¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a este podcast Puentes y Muros. El día de hoy vamos a hablar de nuevo, obviamente, sobre Donald Trump. Ya estamos viviendo en el mundo de Donald Trump, en el universo de Donald Trump, a pesar de que fue apenas electo menos de un mes y ya está teniendo un importante, sino un extraordinario impacto en la política exterior de Estados Unidos y la forma como se podría resolver los conflictos globales hacia el futuro. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas dos semanas? Pues empecemos con esta decisión de Biden de permitir que Ucrania use misiles estadounidenses para atacar desde territorio ucraniano a Rusia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones de Donald Trump? Como ustedes saben muy bien, Donald Trump ha dicho, dijo durante la campaña, que resolvería la crisis entre Ucrania y Rusia en cinco minutos, que lo resolvería casi ese mismo día. Obviamente, esta decisión de Biden, que pone en alerta a Vladimir Putin, ha resultado en una preocupación por, yo diría, las grandes potencias del mundo, de que este sería el momento de que Vladimir Putin amenazara con usar alguna arma nuclear, como lo ha hecho, creo que hasta 25 en los últimos años, desde que inició esta guerra, o un año antes de que inició la guerra, él siempre ha estado amenazando con usar un arma nuclear. Pero esto, pues, como que agrava la situación que está pasando en ese conflicto. También está North Korea, que es interesante el caso de North Korea, porque como ustedes recordarán muy bien, Donald Trump trató de negociar con el líder northcoreano en una forma entre bully, porque fue extraordinario las cosas que se dijeron entre ellos en redes sociales, pero entre bully y además, pues, hacer un acercamiento amistoso que no sirvió de mucho. Sigue la amenaza de que North Korea podría usar un arma, o por lo menos tener acceso a armas de destrucción masiva para usar en contra de sus vecinos, sino en contra de Estados Unidos. En Gaza sigue la crisis, el conflicto en Gaza, ahora en Líbano, pero ya ha habido comentarios por parte de Netanyahu, el líder israelí, de que estaría considerando, pues, ya reducir este conflicto a lo mínimo. Como ustedes saben muy bien, los que siguen este tema, renunció el secretario de la Defensa israelí, acusando a Netanyahu de básicamente continuar con una guerra en Gaza que no va a producir ningunos resultados más allá de lo que se ha tenido hasta el momento. Ambos tienen órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional, igual que Vladimir Putin, en este momento, que limita que estos líderes puedan salir de sus países. También ese es un dato importante. Y ahora otra decisión que se hizo en las últimas horas por parte del gobierno de Estados Unidos es declarar a Edmundo González ganador de la contienda presidencial en Venezuela. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, también los que siguen política exterior en este hemisferio, la toma de protesta del nuevo presidente venezolano es en enero, y eso obviamente está seguramente teniendo un impacto no solamente en Venezuela, sino en la región. La gran interrogante es qué va a hacer Nicolás Maduro. Esperar a que tome, esperar que llegue Donald Trump y tratar de tomar protesta o literalmente negociar una salida antes de que llegue el nuevo mandatario estadounidense, el reelecto Donald Trump. Y por último, el tema migratorio probablemente es el tema que más está empezando a sentirse un impacto, no solamente, obviamente, en Estados Unidos. Esta decisión de hacer redadas masivas y la forma en que a diario se está describiendo en los medios de comunicación en Estados Unidos y también aquí en México, está empezando a tener un impacto en los gobiernos, el gobierno mexicano y los gobiernos latinoamericanos que han tenido un gran éxodo de sus ciudadanos hacia Estados Unidos, hacia ese país. Y obviamente, si es que los gobiernos latinoamericanos y el gobierno mexicano no están empezando a prepararse ante esa eventualidad, pues qué mal, ¿no? O sea, básicamente ya el presidente electo Donald Trump está avisando cuál va a ser una de sus primeras decisiones que van a ser redadas y van a ser deportaciones masivas de personas que viven en Estados Unidos sin documentos. Han tratado de decir que van a ser solamente personas que tienen orden de captura o han llevado a cabo un delito en ese país. Pero pues ustedes saben y lo hemos visto antes cómo son estas cosas. Van a ser redadas masivas y de un día para otro van a aparecer en la frontera entre México y Estados Unidos un número de personas desplazadas de su país. Muchas de estas personas llevan años, si no décadas, viviendo en Estados Unidos sin documentos y eso obviamente es un catalizador para una crisis humanitaria. Finalmente está el tema para México en particular de la renegociación o la reevaluación del T-MEC en el 2026, un tema que sigue haciendo mucho ruido casi a diario en los medios nacionales en donde está este cuestionamiento qué significaría para la economía mexicana estas amenazas que está haciendo Donald Trump de tarifas de más del 20% que serían tarifas que impondría unilateralmente y cuál debería ser la reacción de México ante estas amenazas o qué es lo que puede hacer México ante estas amenazas en un momento en donde hay que decirlo, la economía mexicana no está en su mejor momento. Entonces está todo esto está sucediendo ya a menos de un mes de haber sido electo Donald Trump y para y para analizar pues para analizar este este no voy a decir este nuevo mundo de que estamos viviendo sino es como es regresar al pasado que me acompaña el día de hoy se lo agradezco muchísimo la embajadora Marta Bárcenas para las personas que vivimos en México la conocemos la conocemos muy bien ella es fue la embajadora de México en Estados Unidos durante o parte de la administración de Donald Trump es de las pocas personas dentro de la administración pública mexicana que pueden decir que ha tenido la oportunidad de negociar con la administración de Donald Trump los conoce muy bien Marta bienvenida bienvenida a este programa de puentes y muros gracias Ana María por esta invitación para dialogar sobre realmente una escena global muy convulsa creo que lo que hemos atestiguado en los últimos días si nos pone en una situación que quizás no habíamos vivido desde la crisis de los misiles en Cuba para hacer algún paralelo que se parezca a lo que estamos viviendo ahora ya se cumplieron mil días de la invasión rusa-Ucrania y de la legítima defensa de Ucrania y las cosas no parecen ni darle una posibilidad de un triunfo definitivo para una de las dos partes ni tampoco que se estén dando las condiciones para la paz aunque habrá analistas que te digan que justamente una y otro país está reforzando sus posiciones para entrar desde una posición de fuerza a la negociación de un posible acuerdo de paz si hacemos un recuento de los últimos días Ana María yo creo que lo primero que vimos fue esta participación de las tropas de Corea del Norte en el frente ruso-ucraniano que vino a cambiar un poco el equilibrio porque sabemos que el ejército ruso pues ha tenido problemas para reclutar justamente elementos para combatir en Ucrania la respuesta a esta presencia de tropas de Corea del Norte fue algo que Ucrania y otros países europeos venían pidiendo a Estados Unidos que era el autorizar el uso por parte de Ucrania de misiles de alcance intermedio y de largo alcance que pueden golpear a las ciudades y a territorio de la Federación Rusa no todos los países europeos están de acuerdo con esta medida Alemania por ejemplo es uno de los que históricamente y recientemente se ha opuesto el caso es que Biden antes de llegar al G-20 autorizó por fin a Ucrania el usar estos misiles de alcance medio y alcance largo con lo cual Putin respondió que esto cambiaba la situación y está sobre todo hizo creo que yo centrarnos en dos conceptos uno que es puedo responder con armas nucleares ataques de armas convencionales cosa que sí cambia lo que era el equilibrio anterior porque se supone que el equilibrio este del MAD o la destrucción mutua asegurada estaba basado en que si tú me atacas con armas nucleares yo te respondo y es la destrucción mutua aquí es si tú me atacas con armas convencionales yo te respondo con nucleares esto sí significa algo muy delicado para todos los que se han especializado en desarme porque es una respuesta que no se y que entonces una vez más estaría violando digamos los presupuestos del principio de legítima defensa si es que aquí se puede aplicar el principio de legítima defensa y otro es que empezó a manejar un concepto que no sé pronunciar bien en ruso y por lo tanto me abstengo de hacerlo pero que la traducción sería como la nueva Rusia y que es un mapa ya fijando las fronteras de Rusia más allá de lo que son sus fronteras actuales obviamente quedándose con territorio ucraniano Crimea, el Donbass, todo pero ya hablando de Transnitria y llegando hasta Moldavia para tener el control del Mar Negro esto también en mi opinión Ana María es una flagrante violación del derecho internacional porque sería legitimar ya en el siglo XXI la adquisición de territorio con el uso de la fuerza y esto rompe la base de cualquier principio de la Carta de Naciones Unidas de Derecho Internacional que es no respetar la integridad territorial de las naciones y no usar el uso de la fuerza el uso de la fuerza para apoderarse de territorio de otros y esto sería una caja de Pandora para la comunidad internacional a mí lo que me sorprende Ana María es las reacciones en México porque con este antiamericanismo hacendrado que no sé cómo no entendemos que ya somos socios de Estados Unidos desde hace tiempo hay gentes y hasta periódicos serios que dicen hay que confiar en la inteligencia de Putin madre mía pues si estamos en la inteligencia de Putin nos vamos a una invasión tras otra eso de veras yo no entiendo la justificación que se hace de Putin en México eso no quiere decir que esté de acuerdo con la autorización de usar misiles de largo alcance por parte de Ucrania pero esa defensa casi internacional de Putin que se hace en México para mí es incomprensible cuando está violando el derecho internacional en muchos aspectos ¿y sabes cuál es el problema Marta? y esto te lo comento embajadora como abogada que estudió derecho internacional y que quiero que se respete el contexto internacional, el multilateralismo estas formas que se pueden resolver conflictos el problema es que ya llegando Donald Trump a la Casa Blanca sabemos que eso no va a tener mucho peso y mucho valor en la forma en que se haga estas decisiones y lo que haga Donald Trump desde la Casa Blanca para poder como dice él y lo comenté hace unos minutos de que él va a acabar con esta guerra en Ucrania este al primero o segundo día que llega a la Casa Blanca ya parece que hay conversaciones entre las partes y yo me pregunto que si lo que hizo Joe Biden fue tratar de fortalecer por última una última instancia fortalecer la capacidad de Ucrania para poder sentarse en esa negociación que creo que eso es la forma de entender cómo va a ser este proceso va a llegar Donald Trump y a ver qué pasa pero por lo menos muy probablemente por lo menos muy probablemente tenga razón que esta autorización de Estados Unidos sea para fortalecer a Ucrania antes de sentarse a la mesa de negociaciones y que no llegue como el eslabón más débil y eso pues haría cierto sentido y por eso Putin también está tan enojado porque pensó que desde llegar a la mesa de negociaciones iba a llegar en una posición de fortaleza apoyado por Trump y las demandas que Putin ha hecho para sentarse a la mesa de negociación son inaceptables porque es eso justamente la violación de la integridad territorial todo yo creo que nadie o muy pocos esperan que Putin devuelva a Crimea y ahí porque el mundo occidental aceptó la anexión de Crimea en 2014 sin protestar pero no el Donbass y no el control del Mar Negro que desde el punto de vista también geopolítico es muy delicado pero en fin yo creo que es Biden y su secretario de Estado quieren dejar alguna huella en los digamos en los dos conflictos clave de este momento que son Rusia, Ucrania y el Medio Oriente y también quieren creo dejar una huella en América Latina y dejar hacer un cambio de juego un game changer al final de su gobierno para no dejar fortalecidos a los líderes autoritarios Sí, a ver hablemos brevemente sobre lo que está pasando en Gaza en este momento yo tengo la impresión que llegando Donald Trump Israel Netanyahu va a hacer la decisión de ya retirar las tropas por lo menos en Gaza y tal vez reducir los ataques al Líbano entonces eso esa es la impresión que tengo nomás escuchando los comentarios obviamente leyendo los titulares de los medios de comunicación que como tú y yo sabemos se han equivocado bastante en este en estos en estos procesos pero pero no sería sorprendente que ese sería el momento en que Netanyahu decide ya es hora de una retirada porque para que no se lo pida Donald Trump porque la otra propuesta que dijo Donald Trump es que yo voy a llevar la paz al Medio Oriente él desde el primer los primeras semanas de su administración y creo que ya estamos empezando a ver esa esa eventualidad obviamente reconociendo reconociendo que este este estas incursiones estos ataques de Israel hacia Gaza y ahora al Líbano pues se han extendido más allá de lo que que justifique cualquier derecho o cualquier ley internacional entonces ese es parte del problema no sé si tú quieras agregar algo más a ese a ese análisis el tema va a ser que hacer con Palestina mira yo creo que aquí Israel trae muchos frentes abiertos y pues evidentemente tiene unas capacidades tecnológicas y militares con el apoyo de Estados Unidos que no tiene ningún otro país de del Medio Oriente yo creo que lo más factible que veamos en el corto plazo es un cese al fuego entre Israel y Hezbollah sí o sea el el frente libanés ese yo creo que sí porque pues después justamente del asesinato del líder de Hezbollah como también del líder de Hamas y de todo el liderazgo de Hezbollah pues con la llegada del nuevo liderazgo de Hezbollah y del se crean las condiciones para un cese al fuego con Líbano y después ya que se empiecen a ver los términos de la recomposición de las fuerzas políticas en Líbano en donde Hezbollah pues ha sido en los últimos años un jugador importante y no sabemos no sabemos ahora si seguirá teniendo ese mismo peso el caso de Gaza lo veo mucho más complicado para llegar a un cese al fuego porque porque a ver los esfuerzos de mediación se puede decir que fracasaron tan fracasaron que Qatar expulsó al liderazgo de Hamas al nuevo liderazgo de Hamas de Qatar y no se sabe dónde está el nuevo liderazgo de Hamas las últimas noticias o filtraciones que aparecen es que el nuevo liderazgo de Hamas está en Turquía y no lo sabemos no está confirmado pero aquí lo que tiene que pasar o lo que tendría que suceder es muy complicado que es la unión de las fuerzas de Hamas con la unión de las fuerzas de la autoridad nacional palestina de Al-Fatá que han sido pues en Gaza enemigos profundos pero la única salida a futuro para Gaza es una especie de gobierno de coalición de Al-Fatá y de Gaza pero no sabemos cómo se van a negociar los términos con Israel porque Israel quiere mantener la presencia de seguridad y el control yo si bien creo que el cese al fuego en Líbano y con Hezbollah se puede dar veo un poco más complejo que se dé el cese al fuego y una solución en los próximos dos meses y luego tienes claro los frentes abiertos de Israel con Irán y las negociaciones en curso de Estados Unidos y que se van a acelerar con Trump con otros países claves del Medio Oriente como son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ¿no? Sí que Arabia Saudita está buscando un acuerdo un tratado de seguridad con Estados Unidos desde hace tiempo y es muy probable que lo logre con la administración Trump porque hay que recordar que la base de la política exterior de la administración Trump hacia el Medio Oriente fueron los famosos acuerdos de Abraham que negociaron el gobierno Jared Kushner pues y sabes que también hay que recordarle a las personas que nos acompañan el día de hoy de que hubo varias investigaciones y el mismo Departamento de Justicia salió a decir que había una acusación en contra de varias personas que están vinculados con el gobierno de Irán que supuestamente estaban planeando un atentado en contra de Donald Trump y yo creo que ahí también es importante subrayar eso a pesar de que representantes del gobierno iraní han dicho que no es cierto que nunca que eso fue un invento de la de la Casa Blanca de Biden pero te da un contexto en donde en estos siguientes cuatro años algo va a pasar entre Estados Unidos y Irán y no me es muy claro cuál va a ser ese acuerdo que se pueda que se pueda llegar y es un es un conflicto peligroso porque se asume que Irán tiene ya armas de destrucción masiva o capacidades Marta ahora el otro tenemos que hablar sobre eso porque la verdad la verdad la verdad Marta me sorprendió la decisión que hizo la Casa Blanca también en las últimas horas de declarar como ganador de las elecciones en Venezuela a Edmundo González ya lo refieren a Edmundo González como presidente electo a literalmente dos meses de que se debe de llevar a cabo la toma de protesta en Venezuela y sabiendo la posición que ha tomado Trump con Venezuela a través de los años y sobre todo Marco Rubio el que seguramente va a ser el canciller el siguiente canciller estadounidense híjole yo si fuera Nicolás Maduro estaría muy muy si no preocupado muy nervioso ya empezando a empacar Marta no sé cuál cuál es tu opinión sobre esto yo creo que también es que la administración Biden quiere dejar huella y a lo mejor este reconocimiento Edmundo González Urrutia al mismo tiempo como presidente electo al mismo tiempo es un reconocimiento de que la estrategia de convencer a Maduro de respetar las elecciones y de celebrar elecciones libres y democráticas pues no funcionó ni con la liberación de Alex Saab ni con la liberación de los sobrinos de la esposa de Maduro ni con los permisos para las compañías petroleras entonces yo creo que digamos que es un reconocimiento implícito de que las zanahorias no funcionaron y vuelve el garrote entonces el garrote puede ser duro de los demócratas y más duro de los republicanos porque hay que recordar que durante la primera administración Trump se planteó en un momento dado y está en las memorias de John Bolton el uso de la fuerza en contra de Maduro entonces yo coincido contigo que Maduro y su régimen deberían ya de estar pensando en qué términos van a negociar su salida de Venezuela ahora esto es más fácil decirlo que hacerlo porque el grupo de poder en Venezuela tampoco es un grupo homogéneo ni unificado y hay serias acusaciones en contra de ellos de vínculos con el crimen organizado hay hasta recompensas ofrecidas por Estados Unidos pero hay que asumir que cualquier negociación que se haga para la salida de Maduro y su régimen de Venezuela pues va a implicar concesiones que a lo mejor a muchos no les van a gustar ¿sí? porque ¿por qué no terminan en la cárcel y terminan libres gozando de su fortuna en otros países? porque a lo mejor es el precio a pagar para que haya este nuevo régimen en Venezuela por fin una transición en Venezuela y esto nos lleva a México y muchos preguntarán los que siguen política exterior de Estados Unidos ¿por qué no hemos hablado por separado sobre China? yo creo que las decisiones que se van a hacer sobre China en cierta forma también están muy vinculados a lo que va a pasar con la relación económica comercial entre ambos países la política estadounidense hacia China no ha cambiado mucho en los últimos cuatro años desde que estuvo la última vez Donald Trump en la Casa Blanca pero si lo que podría cambiar es las decisiones que haga México en relación a estas amenazas de aranceles por parte de Donald Trump y la relación de México con China ¿cuál crees que va a ser el rumbo que tome la relación bilateral? empecemos con estos con estos dos temas a ver la interdependencia entre México y Estados Unidos aunque sea simétrica y donde México es el eslabón débil es cada vez más fuerte y lo ha sido desde el Telecán y el T-MEC entonces el 80% de nuestras exportaciones un poco más van a Estados Unidos y el Producto Interno Bruto de México depende en más del 60% del comercio exterior a ver el Producto Interno Bruto de Estados Unidos depende sobre todo de su mercado interno y aunque México es su primer socio comercial y su primer fuente de importaciones las importaciones estadounidenses provenientes de México no superan el 17% entonces eso te da claramente que México ante cualquier negociación y con toda la fuerza que puede tener porque la tiene por la articulación del sector automotriz por el comercio agroindustrial por todo lo que tenemos en electrónico de instrumentos médicos es el eslabón débil y yo creo que tenemos y la iniciativa privada mexicana que a veces está demasiado callada sabe perfectamente bien que el futuro de México está con Estados Unidos no con China con China si es nuestro segundo socio comercial tenemos un déficit comercial que supera los 80 mil millones de dólares que se financia con el superávit que tenemos con Estados Unidos entonces yo creo que en ese sentido la propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum de ir sustituyendo las importaciones que hacemos de China con producción nacional o importaciones de Norteamérica es una propuesta sobre la que debemos trabajar ahora bien los chinos que tienen una visión de largo plazo claro que están cada vez más presentes en América Latina claro que hay sectores que les interesan particularmente como el de energía porque ellos son deficitarios en energía como el de agricultura porque es un país que necesita importar alimentos para alimentar a su población como infraestructura porque es un país mercantilista es un país en comercio más bien creen vender su sobreproducción no en comprar de otros países y por eso los puertos le interesan pero China es un país milenario China no come lumbre claro no se va a pelear con Estados Unidos por México hay que entenderlo entonces todos los que dicen ah es que si Estados Unidos no nos respetan nos vamos con China a ver señores no hay viabilidad para ese proyecto no hay hay que entenderlo entonces yo creo que uno de los puntos más delicados de la revisión del T-MEC y el futuro del T-MEC es justamente si no nos vamos a ir en la práctica hacia una unión aduanera de Norteamérica vis a vis China y los productos chinos claro y aquí México y Canadá que siempre eran aliados y siguen siendo aliados para negociar con Estados Unidos pues resulta que en el caso de China ya estamos viendo la alianza Estados Unidos Canadá vis a vis México entonces es cómo se van a configurar las alianzas y las negociaciones en el marco de la revisión del T-MEC según el tema y según el sector y ahí es donde el gobierno tiene que tener un diálogo muy muy estrecho con la iniciativa privada y con los trabajadores porque finalmente el gobierno pues sí es el que negocia y es el que adopta políticas públicas y directivas pero no es el que hace negocios pero también con la iniciativa privada en Estados Unidos lo que no entiendo Marta es que la iniciativa privada en Estados Unidos que tanto se ha beneficiado del T-MEC ¿dónde están? están calladita están calladita y saben que aranceles de lo que sea les va a afectar y va a afectar la inflación en Estados Unidos y aquí desde México empezaron ya a picarle los ojos a los canadienses porque estos dos gobernadores dijeron no, ya no queremos negociar con México hay que sacar a México el T-MEC están picándole los ojos a posibilidad pues a cualquier propuesta que pueda poner sobre la mesa Donald Trump y ni siquiera ha tomado protesta que eso creo que yo creo que hay que como tener un poco de calma que llegue Donald Trump y a ver exactamente cómo viene el golpe y estar preparados para los que sabemos que van a ser duros y último comentario y último análisis es sobre el tema migratorio ya sabemos qué va a suceder van a intentar hacer deportaciones masivas de particularmente de mexicanos porque son los más son las personas que más viven en Estados Unidos o la nacionalidad que tiene más personas viviendo en Estados Unidos sin documentos y ya lo anunciaron y desafortunadamente para México son estamos hablando de mexicanos que posiblemente llevan décadas viviendo en ese país sin documentos y eso yo creo que va a haber muy pocas posibilidades de negociar tú conoces lo difícil que son estos procesos de negociación sobre temas migratorios con Estados Unidos lo viviste desde la embajada de México en Washington has negociado con este equipo de Donald Trump último análisis o comentarios del impacto que ya está teniendo de hecho estas declaraciones mira es el tema más urgente y más delicado para el gobierno de México porque le está afectando a sus nacionales claro porque no solo le va a afectar a los mexicanos que viven en Estados Unidos es que esto va a instigar miedo en la comunidad a los deportados pueden disminuir las remesas la dependencia de las remesas que es un subsidio al gobierno mexicano finalmente porque es un subsidio al consumo entonces yo creo que efectivamente es muy difícil negociar los temas migratorios con Estados Unidos porque ellos no consideran el tema migratorio un tema de negociación bilateral sino de política interna que debe de adoptar el Congreso y como ahora va a tener el control del Congreso el futuro presidente Trump pues eso le va a facilitar una serie de medidas pero si no lo va a hacer por decretos por órdenes ejecutivas y eso es lo que ya se están preparando ¿qué es lo que puede hacer México? uno reforzar sus consulados pero reforzar sus consulados con todos sobre todo las asesorías legales porque para muchos de estos mexicanos que llevan años en Estados Unidos pues habrá quizás alguna manera de detener un proceso de deportación que no sea inmediato y que puedan hacer valer todas estas contribuciones que han hecho a los Estados Unidos durante años segundo poner un énfasis especial en los Dreamers en DACA o sea hay que decirles por favor renueven todos sus permisos porque aunque venga una orden ejecutiva dando el fin de DACA les va a dar unos años que puede abrir una ventana de oportunidad para una reforma migratoria en el Congreso muy específica para DACA no una reforma integral obviamente también hay que hacer mucho ruido en los medios de lo que significa esta barbaridad de las redadas por separación de familias por violación de derechos humanos por lo que le llaman el perfil racial el racial profiler o sea de que nada más detienen a la gente porque la ven morena hay que decirles más que nunca que por favor no conduzcan en estado de ebriedad lleven siempre licencia todo para que no cometan ninguna de las faltas administrativas que los hacen más vulnerables a una deportación y por otra parte hay que estar preparados para pelear en cortes no directamente pero sí con las organizaciones civiles varios de estos decretos para impugnarlos como violatorios a otros principios de la constitución de los Estados Unidos oye Marta yo creo que eso sí se puede hacer ahora para esto Ana María suena muy prosaico pero se necesita dinero dinero para reforzar los consulados las labores de protección los abogados los casos en la corte y es lo que no hay hubo una reducción presupuestal para la Secretaría de Relaciones Exteriores y para sus consulados y yo creo que ahorita pues yo espero que el canciller Juan Ramón de la Fuente ya le haya pedido su opinión a los experimentadísimos consules que tenemos no a sus nombramientos políticos del gobierno pasado los de carrera pero a los consules generales experimentados sobre cómo diseñar este plan de protección por etapas por diferentes recursos y tenerlo listo ya mucho antes del 20 de enero quizás para la reunión de embajadores de principios de año ese es el tema prioritario y urgente para el inicio del 2025 el tema migratorio y la defensa de nuestros mexicanos de nuestros nacionales en el exterior y con ello la defensa indirecta de las familias que reciben el apoyo de esos mexicanos en el exterior Oye Marta y que le pregunten a sus familiares nacionalizados ¿por qué votaron por Donald Trump? Bueno pero ya ese es otro ya ese es otro ese es otro programa embajadora Marta Bárcenas Ese es otro tema Es otro tema Ayudar a los mexicanos que ya pueden obtener la ciudadanía que lo hagan a obtenerla a la brevedad que lo hagan Sí que lo hagan lo más rápido posible Embajadora Marta Bárcenas embajadora emérita ella fue embajadora de México en Washington durante la época de Donald Trump tuvo la gran alegría y dicha de negociar con esa administración es una gran experta en negociación y de hecho algún día ojalá que regreses a este programa y vamos a hablar sobre cómo cómo es negociar con el equipo de Donald Trump Marta muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a ti Ana María y al auditorio por escucharnos y por interesarse en la relación bilateral México-Estados Unidos y en lo que sucede en el mundo porque tenemos esa manía de vernos al ombligo todo el tiempo nada más Y estamos ya en el mundo de Trump desafortunadamente este multiverso de Trump muchísimas gracias y con esto concluimos esta edición de Puentes y Muros yo soy Ana María Salazar hasta pronto hasta pronto y Muros y Muros y Muros y Muros